Hola chicos, bienvenidos a mi canal Mira, hoy os traigo un montón de cositas de maquillaje Manicura y accesorios para el pelo Venga chicos, quedaros conmigo y os lo enseño todo Comenzamos Pues mira chicos, aquí tengo los diferentes sets de maquillaje que os he traído hoy Os los enseño así, muy de cerquita, para que los veáis bien Tenemos brillos labiales de Frozen, también pinta uñas Este set de maquillaje de las princesas Disney Aquí tenemos otro set de brillos labiales Estos son accesorios para el pelo de My Little Pony Aquí también tenemos cositas de My Little Pony Que luego vemos bien lo que es Y por último, brillos labiales de Soy Luna Que hacía mucho que no os traía cositas de ella Venga, empezamos ¿Qué os parece? Sí, por el más grande Este de aquí, el de Frozen Y aquí tengo el primer set Que como os dije, es de brillos labiales Incluye cuatro diferentes Pero a lo mejor chicos, es que viene con un estuche súper chulo Para guardarlos Y así, no se pierden Estupendo, ¿verdad? Venga, voy a sacar todo del blister Y así lo vemos bien Venga chicos, pues empezamos con los brillos labiales El primero es de Ana Y mirad que chulo El tapón tiene purpurina Que brilla un montón Y el brillo es Oh, que bonito De color morado clarito Y mirad, no sé si lo veis bien También tiene como puntitos de brillantina Ala, seguro que queda chulísimo Y ahora, voy a olerlo Que yo creo que huele súper bien Mmm, pues sí que huele bien Pues chicos, tengo que deciros Que me lo he puesto en los labios Y quedan súper suaves Y además, saben súper bien Así que este brillo, me ha encantado A ver, el siguiente Es de Elsa También es súper bonito El tapón es igual que el de antes Y el color De color azul También con brillantina Que bonito, ¿verdad? Mola un montón A ver que lo huelo Pues también huele bien A ver que vemos el siguiente Delsa y Ana Con el mismo tapón Y este es de color morado más oscuro Y el último Delsa Con ola Con el mismo tapón Y de color naranja Ala, que chulo A ver si huele a naranja Mmm, pues sí que huele un poco Pues genial los cuatro brillos Y como os dije chicos El set incluía Este estuche para guardarlos Es súper bonito, ¿a que sí? Mira, tiene lentejuelas plateadas Y una imagen de Elsa y Ana Que están guapísimas A ver que abro la cremallera Genial por dentro Pues ya que lo he abierto Voy a meter mis cuatro brillos Y así No los pierdo Y ahora Seguimos viendo cositas Y ahora vamos a ver Este otro set También de brillos labiales Pero ahora De Soy Luna Y mirad que chulos Son súper grandes, ¿verdad? Y tienen forma diferente A los anteriores Venga Voy a sacarlos Y los vemos bien Pues aquí tengo el primero Mirad Con una foto de Luna Que está súper guapa Sonriendo como siempre Y a ver el brillo Y a ver el brillo ¡Guau! Es súper grande Este tiene que durar un montón A ver cómo huele ¡Mmm! Huele muy bien Como a vainilla A ver el brillo Pues es transparente El primero guay Aquí tengo el segundo Que la cajita me gusta mucho Porque la foto de Luna Es de color rosa Y ya sabéis que me encanta el rosa A ver el brillo ¡Uy! Pues el brillo es verde A ver cómo huele Huele igual que el anterior Como a vainilla también Y aquí tenemos el tercero Y el último brillo labial Este Con un arcoiris Estrellitas Y corazones Muy chuli también Y a ver de qué color es ¡Ala! Este rosa Sí que me gusta Y huele Como a fresa Mirad chicos Sabéis que he pensado que voy a hacer Como el que más me ha gustado Es este El de la tapa rosa Y el brillo labial Me gusta el rosa Pues cambio las tapas Listo Ahora me gustan más Venga chicos Seguimos viendo cositas Ahora tenemos accesorios De My Little Pony Y tenemos Brillos labiales Que parece que vienen Con un llavero súper chuli De re en bondad Y también tenemos Accesorios para el pelo Mirad que monos Con cuatro ponis diferentes Que chulis ¿Verdad? Venga vamos a empezar Con los brillos Los saco de aquí Y los vemos bien Pues mirad chicos Aquí lo tengo Es súper chulo ¿Verdad? Me encanta Además viene Con un llavero Como os dije De re en bondad Chulísimo Pero en este otro llavero Tenemos otro brillo labial Con forma de corazón Y mirad que pony Yo creo que es Pinkie Pie ¿Verdad? Y mirad El brillo labial Es de color rosita claro Muy bonito también Y ahora vamos a ver De qué color es este Pues de color blanco A ver si huele a algo No me gusta mucho chicos Me huele a coco Pero el conjunto me encanta Y ahora chicos Os enseño las orquillas Para el pelo Que mirad Son súper monas Me encantan Porque el pony Tiene pelo en la cola De verdad Que chuli Y tenemos A Pinkie Pie A Rarity A Fluttershy Y aquí tenemos A Twilight Sparkle Que chulos ¿Verdad? Me gustan todos Venga ¿Qué os parece si los probamos? He traído a Cuca Y le voy a poner El de Pinkie Pie Oh que mona Le queda genial El mechón rosa Y aquí vamos a probar El morado El de Rarity Porque me gusta mucho La orquilla plateada Mira Queda muy chuli también Venga Seguimos viendo cositas Ahora vamos a ver Este estuche de maquillaje De las princesas Disney Y es chulísimo Mirad Tiene forma de bolsito Que cuco ¿Verdad? Y dentro Se ve todo el maquillaje Que incluye Un montón de cositas Y mirad Por la parte de atrás Del bolso Tenemos una foto De tres princesas De Bella De Rapunzel Y de Tiana Para abrirlo Tenemos que apretar Esta pestañita Y aquí tenemos Todo el maquillaje Tenemos Pinta uña Brillos labiales Aquí los pincelitos Para aplicarlos Y esto de aquí Que es como un anillo Yo supongo que sea La sombra de ojos Así que genial ¿Verdad? Súper completo Venga Voy a sacar todo Mirad Ya he sacado el maquillaje Y ahora Podríais utilizar el bolso Para guardar vuestras cositas Es chulo ¿Verdad? Y aquí tengo Todo el maquillaje Que traía el bolso Mirad Este pinta uñas De Rapunzel De color rosa Y con brillantina ¡Guau! Que bonito Me gusta un montón Este que es parecido Al de antes Pero de color naranjo Clarito Y con una foto de aurora Muy chuli también Y ahora os voy a enseñar Los brillos labiales Que incluye el set Este con forma de corazón Y de cenicienta El brillo Es de color azul Pero supongo que al aplicarlo Quede transparente ¡Mmm! Y huele súper bien Huele a gominola Dan ganas de comerlo Este otro de blanca nieves Que es de color rojo clarito Como rosa ¡Mmm! Y huele a frambuesa Y aquí tenemos Otro brillo labial Este de la princesa Ariel Y como veis Tiene otro formato Diferente Este Viene con aplicador Que chuli también ¿Verdad? A ver ¡Mmm! Y huele a melón Me gusta mucho Y mira chicos El anillo que os dije antes Que yo pensaba Que era sombra de ojos Pues no lo es Tiene Un brillo labial también De color transparente Y a ver Como huele ¡Mmm! Pues huele súper bien también Así que estupendo Podéis llevar puesto El anillo Y cuando queráis Os echáis el brillo ¡Qué chuli! ¿Verdad? Además viene con una corona ¡Cómo mola! Y por último El set incluía Estos dos pincelitos Este es para aplicar El brillo labial Y este otro Yo lo utilizo para aplicar sombras Pero como el set No las traía Pues no lo sé Y mira En el estuche también venía Esta foto De Rapunzel Ariel Y Bella No es una pegatina Pero es muy chula Venga Seguimos viendo cositas Ahora tenemos Un set de manicura De Frozen Que incluye Seis esmaltes Con seis colores diferentes Y también Una lima de Elsa Es súper bonita Da pena usarla Venga Voy a sacar todo Y así lo vemos bien Pues mirad Ya he sacado todo Y aquí tengo la lima Pero genial chicos Porque yo pensaba Que la parte de la imagen de Elsa Era donde había que limar las uñas Y no Es por detrás Así que estupendo Así nos estropea la foto de Elsa Así que como os he dicho Con este lado Me limo las uñas Y aquí tenemos Los seis esmaltes Con unos colores preciosos Como aperlados Y los dos últimos Con brillantina Mirad Aquí tengo el de Elsa Que es de color Rosa oscuro Y me lo voy a probar Así vemos alguno Aunque como veis Yo tengo la uña pintada De rojo No se ve mucho Así que supongo Que es porque Será bastante transparente Genial para las niñas ¿Verdad? Y también vamos a ver este Que tiene brillantina Y es rosa muy clarito Wow Como mola La brillantina brilla mucho Que chuli Pues genial los esmaltes Otro día que no tenga las uñas pintadas Los pruebo bien Pero yo creo Que van a quedar genial Y además Son super bonitos Porque los tapones Tienen dibujos De Frozen Y ahora El último set De las princesas Disney Más bien de Blancanieves Que es de brillos labiales Y si os digo la verdad chicos Yo cuando lo vi Pensaba que eran pintaguñas Me acabo de dar cuenta Así que voy a sacarlos Y vemos bien estos brillos Que parecen pintaguñas Y aquí tengo el primer brillo labial Que como veis Es una figura de Blancanieves Es preciosa ¿Verdad? Vaya carita Es super original Porque la falda Es el brillo A ver Como se abre Ah que guay Y mirad La parte del cuerpo Tiene el aplicador Para pintar los labios Como mola Y como visteis Viene con dos repuestos Un brillo labial De color azul Que se llama Happy Blue Y este otro De color rojo Que me gusta más Que el azul la verdad Y más que el amarillo Para los labios Pues solo tendríamos Que poner La parte de arriba De Blancanieves Encima del bote Del brillo labial Mirad Por ejemplo Lo voy a meter Dentro del rojo A ver como le queda La falda roja Pues así le queda Y ahora llevaríamos El brillo rojo Genial Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os hayan gustado Las cositas de maquillaje Que os he traído hoy ¿Qué es lo que más os ha gustado? Dejármelo en los comentarios Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Tienes que darle un like Y si queréis Compartir el vídeo Con vuestros amiguitos Para que ellos también lo vean Y no os olvidéis De suscribiros a mi canal Para seguir viendo vídeos Como este Y demás juguetes Y ahora Me despido de todos vosotros Hasta el siguiente vídeo Nos vemos Chao chao Besitos Chao chao